El parlamentario de gobierno cuestionó a la Conadi tras las críticas de dirigentes mapuches que indicaron que la entidad pública no está cumpliendo con su rol en la compra de tierras para las comunidades. El parlamentario dijo que el accionar y el actuar de la corporación avala las críticas de las comunidades y dirigentes indígenas y agregó que por lo mismo estos ya la nombran de otra manera, porque sus autoridades nunca solucionan nada. Jorge Rathgev señaló que lamentablemente la Conadi hoy es parte del problema más que de las soluciones. Ahí está el tema de la Conadi, siempre ha sido cuestionado a los distintos gobiernos, de hecho las propias comunidades ya no le llaman con nadie, le llaman con nadie, porque finalmente a nadie atienden y finalmente se han generado situaciones complejas respecto de este tema. Claramente siempre se ha cuestionado la pertinencia de la continuidad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, porque su existencia hoy día no está dando resultados a los requerimientos de las comunidades indígenas. El representante político también se refirió al aumento de las estadísticas por el delito de usurpación de tierras, como lo dio a conocer el fiscal regional Cristian Paredes en la cuenta pública. El diputado recordó que existía un compromiso de no comprar campos si existían presiones o violencia, algo que pareciera ser que las comunidades ya no acatan o no les importa. Está significando de que la glosa que en algún momento se presentó en el Congreso Nacional, en la ley de presupuesto donde impedía la compra de terrenos que estuvieron violentados por parte de Conadi, hoy día sencillamente no está dando sus resultados porque en aquel momento se rebajó justamente las usurpaciones en el sentido de que se sabía de que si se ingresaba a un predio finalmente no iba a ser adquirido por la Conadi. Hoy día esa, de alguna manera, advertencia está quedando de lado y sin embargo se están ingresando a estos predios. Eso claramente es una irregularidad. El parlamentario dijo que entre todos deben buscar soluciones a los problemas de la región y no quiso precisar si ese diálogo también debiera incluir a líderes mapuches más radicales. Raghep se limitó a señalar que la historia juzgará a quienes privilegiaron el diálogo y los acuerdos por sobre la violencia. Raghep se limitó a señalar que la historia juzgará a quienes privilegiaron el diálogo y los acuerdos por sobre la violencia juzgará a quienes privilegiaron el diálogo y los acuerdos por sobre la violencia.